Octavo careo de este circuito, tercero de esta segunda ronda de emparejamiento, 5-2, ganan los contendientes, dos caballeros listos para la batalla, J.C. Herrera por los famosos y J.Flores por los contendientes. Atletas del Hexatron listos, 3, 2, 1. J. buscará la segunda victoria del día y J.C. su primera, la segunda de forma consecutiva para los famosos para colocar esto, 5-3. Recuerden que la cuarta temporada de Hexatron en Estados Unidos está confirmada, telemundo.com. Conectense, postúlense, grávense, demuéstrennos de que son capaces. A ver si pueden formar parte de esta historia y batallar por los 200.000 dólares. Cuidado con la alberga. J.C. haciendo honor al hecho de ser el velocista que es el hombre más rápido de México. J.C. Ya están las dos calabazas liberadas, mientras tanto va a empezar a atravesar el puente mexicano. Le cuesta un poco colocar la base de las rocas. Se levantan las dos piedras. Ya está en el volcán y listo para la puntería. Ahora la palanca también. Cae el primer murciélago para J.C. Cayó el segundo. A colocar los aros en posición. J. Falla. Ahí está. Acá cayó Murciélago Azul. J.C. No te esperes. J.C. Aro en posición. J.C. responde. Segundo aro en posición para el velocista. Ya sabes cómo. Apunta el mexicano. Ahí está J.C. colocando uno. Eso J. Uno más. Le queda uno a J.C. J.C. lanza. Roca una losa. Le queda la otra. Falló. Todavía tiene chance. Lanzó. Tercer punto para los famosos. En esta velada. 5 a 3 la pizarra a su tiempo. 1.44. El más rápido hasta ahora. J.C. Herrera. Felicitaciones. No solo eres el hombre más rápido de México. Sino esta noche has sido el hombre más rápido de la pista. 1.44. ¿Cómo te sientes? No, muy bien. Muchas gracias. La verdad es que las cosas que batallé en la primera pasada, ahorita ya las ajusté. Especialmente los aros que es la que todo el equipo rojo como que se nos está un poquito complicando. Pero ahí vamos. Eso te iba a decir. Se vio la diferencia porque fuiste contundente de una. Ya, ya. De hecho, pues es un tema del cuerpo completo. Si no lo controlas, lo que practicas en la casa, ya sea en la fortaleza o en la cabaña y no lo vienes a hacer aquí, no sale. Bueno, pues el espíritu de Halloween te acompaño esta noche para bien. Felicitaciones. ¿Sabes qué estás esperando? Que me trajeras un chocolatito, un dulcito. Lo tengo escondido del otro lado, pero no me lo dejan entrar. Tocará para después. Ya dijo, ¿eh? Ya dijo. Ya le digo si se siente. Felicitaciones. ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!